Porque tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Voy a traer la cegueta para cortar de un rasel Las maceteras es lo que pide Para quitarlos Las flores Se puede flogar Para morirme de amor Vamos allá Te cuentan que me vieron muy tomado Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Don Juan se murió en diciembre Don Juan se murió en diciembre Si sabrán que por tu besos me perdí La doña noviembre Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa ¿Qué dice que esta vez? Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Yo recuerdo que aquí se paró la yegua Por aquí la mitad El chico no estaba nada Acá la que estén desfondo al centro